¡Ay! ¡Echamelos en el oído para escuchar cuando me digan papá! ¡No, por favor! Yo me quiero meter a Grindr. Ya vi que la abriste y había ahora el mensaje. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, bebis! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y miren quién está aquí. Yo no te castigué, pendeja, aunque te puse tu arrastrada así con las casitas de jengibre. Los voy a volver a invitar, se lo merece, es buena muchacha. No, en el momento sí, no me esperaba que fueras a hacer eso. O por eso fue como de... Pero ya después dije que mi cabeza está cagado para el video y la gente sí comentaba. ¿Para qué invitas a cenarca a tu canal? Ve nada más lo que te va a hacer. Pero no es todo divertido. Pues grosera sí soy. ¿Para qué les voy a decir? Vamos a utilizar una máquina de toques si esta perra dice que no en algo. Pues vamos a abrir una nueva... No sé si va a funcionar como sección o no. Ya dependerá de ese experimento. Vemos. Vemos. Dije, pues vamos a retarla a ver qué... ¿Qué escondes? ¿Qué escondó? ¿Qué escondes? La verdad, nada. No sé, no sé, no sé. No sé. ¿Te han leído el celular? Eso está bueno. Tú vas a hacer la exponiendo infieles homosexual. Ok, o sea, vas a checar mi teléfono. Sí, no sabía esta pendeja que iba a hacer. Yo le dije, tú solamente deja así y ya. Entonces, ella sabía que le iba a dar toques. ¿Y yo a ti no? Pues si quieres, yo no tengo toques. Ah, pues sí, no mames. Ah, bueno, me hiciste descargar de nuevo las artes de Ligue porque acabas de la cabeza, no las tengo. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? No. ¿La descargas otra vez? Ya. Ok, perfecto. Entonces, vamos a leer mensajes que nos ha mandado gente. Vamos a cuidar un poquito. ¿Por qué están Pepito atrás? Son nuestros espíritus. Ejemplo, vamos a decir Facebook. Y entonces, no vamos a abrir un mensaje reciente. Vamos a abrir un mensaje que de repente es así, tras, tras y leemos un poquito, ¿no? Entonces, si vamos a comentar a ver qué tal. En el momento que abrimos, digas, ejemplo, tal nombre, una vez tú dirás sí, no. Si dices no, toques. Ok, me aguanto con toques. Vamos a iniciar con algo medio relajado, pero como de Ligue. Entonces, ¿qué te parece si abrimos Tinder? ¿Va? Pues yo ya estoy aquí. Cada quien abre Tinder. Cada quien va a abrir. Ay, qué guapo está ese. ¿Por qué le dije a Lista? ¿No me dejaste verlo, culera? ¿Quiere a verlo? Ay, no se te match. Ay, maldita. Yo ya abrí Tinder. Aquí está, ya, ahí voy abriendo Tinder. ¿Qué es esto de vibras? No sé, güey. Explora su vibra antes de explorar vibras. Ay, no. No, yo cada vez haga más lo que. Ok, voy a ver. Piedra, pelo, tijera. Piedra, pelo, tijera. Piedra, pelo, tijera. Ok, pues tú gané. Va, cámara. Elijo yo. Tengo que elegir uno que se va a... ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no sé si lo quiero. Voy a ver uno que así... Ahí está. Detrás. Ay, por eso hable bastante. Dice, hola, hola. Tú, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cuarentena? Ay, bueno, fue cuando inició la cuarentena. Ajá. Aún sigues... Bueno, ya dije fechas. No iba a decir fechas. Bueno, no importa, pero ya tiene mucho, mucho. ¿Qué tal la cuarentena? Sigues en el encierro. Ajá. Poco cuerda. Yo estoy ganado de perder la cordura. Dice el otro. De plano. Sí, te juro que me vuelvo loco. ¿De dónde eres? Y le contesté mil veces, mil años después de que soy de México y tú, ay, esto es KD, que de Guadalajara y me sigues. Trás. Es que para mí, para mí eso es un turn off, para eso a mí no me gusta eso, porque siento que nos prestamos más a que quieran aprovecharse de los números y cosas así, o que te vean como algo, como no una persona normal, pues como algo, como un premio. Como un premio, sí. Estás curado, te dice. Y veo tus videos. Ya sé, por eso dice estás curado. O sea, que eres su payasa. ¿No te gustó tal vez que te dijeran que le haces reír? Digo, de hecho, un amigo mío salió contigo en tus videos. ¿Quién? Abraham, el... El hombre de Paquita. ¿Quién? Sí me dijo que vivió allá. Pero bueno, cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿Cómo pasas tus días de encierro? Y le dejé de contestar. Le dejó de... Ay, bueno, vamos así. Así le dejó. Ay, aquí. Le dejó de contestar. Pues ¿por qué no? Este está cagado, me gusta la dinámica. Ay, no. Esto es perra. Hija de tu puta madre, güey. ¿Qué? Es un chingo de conversaciones. Ya me puse roja, güey. Ok. Ay, no, pero no puedes leer muchas, perra. Una. No le fue tan bien, creo yo. Ay, no. Te puso hola. ¿Y tú qué onda con varias as? Uh, ¿cómo estás, bro? Bye. ¿Bro? ¿Cómo me dices, bro? Bye. Estás viendo que estoy bien pájaro y me dices, bro. Jeje, maldito clima. Voy a comer tú. Hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Ya salí el trabajo. Voy a la UNAM ahora. Ya, ¿qué nos saldrá hoy? Punto. Ahí se acabó la conversación. ¿Esto fue el 2016? Ay, un chingo. Mira, vamos a abrir sus fotos. A ver, espérate las fotos. Ay, me salí. Ay, qué pendeja eres. Ah, es este. Frank. Saludos, Frank. Ay, no. Amigas. Ni se ve en sus fotos. Ni me gusta. No sé por qué le di yo. Ni se ven sus fotos. Sigamos con Tinder. Ok, otra, 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 otra. Voy a hacer la mano. Yo no tengo tantos, ¿eh? Este es Baby Fat. El DJ de Rico. Ay, no lo conozco. Saludos, Baby Fat. Ay, pero es que ni le respondes, perra. Ya, perra. Este. Ay, a ver qué conversación. Espera. Espera, es que de hecho este. Sí. Este fue uno que salió del mediante de Paquita. Que conocí, o sea, que conocí en Tinder. Y luego, ok, a ver. Pero prueba la química por una videollamada. Pues ya aparece como que hay mensajes borrados. ¿Qué pasó aquí? No lo sé. Pues yo ya no, dice ella, pues yo ya no he crecido nada. Pero no me molesta mi altura. No, a mí tampoco me molesta, estás muy bien. A mí no, ajá, él tampoco le molesta. Yo casi me voy a dormir. Antes y mañana platicamos, dice ella, yo también pensé lo mismo. Ay, ajá. Iba a decir lo mismo. De que va a ir a platicarnos, de contar. Este es Pepe del mediante de Paquita. Pero déjame decirte, o sea, no es mala onda, pero se ve muy diferente en persona que en sus fotos. Ay, ok. Pero tal vez por Instagram puede ser. Ya te seguí en Instagram, ya les diste. Qué, 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 qué rap. No, pero mira. No, no, no. Mira, esta conversación está larga. No cargó porque no sé por qué se fue el Wi-Fi. No sé. Pero no cargó, pero, o sea, tardé en darle lista. Ay, aquí está. O sea, a ver. Sí, hay conversación. Sí, claro. Ay, me encanta. Te ve tinta. Lo voy a leer así un poquito. Dice que le gustaba ir a un lugar, pero la vetaron. Porque en este lugar no vamos a dar publicidad de a gratis. Claro que sí. Estoy contando lo de discoteca. Me pregunta por qué se vetaron, ajá. Supongo fue por lo de Pepe, ¿no? Por el Pepe, sí. Después de esta me voy a ir. No leí nada malo, perrán. Me quise ocultar todo porque soy buena gente, para que vean. A ver, ¿quién es? Ah, con él se tiene... Ay, no, no, no. Él te dice, hola. Y tú, hola. Él, ¿cómo estás? No tengo las notificaciones activadas, jaja. Así que disculpa si te van a contestar. Yo le di tú. No, él. Tú no te preocupes, me pasa igual, jaja. A veces no lo abro en meses. Estoy bien, ¿y tú? Y luego el otro. Súper despertando, viendo que desayunaré, jaja. ¿Y qué tienes planeado para ti? Wiking, ¿cómo vas a hacer las pláticas en estas clicas? Como que no sé de qué habla. Hola, me la pasé en casa. Comí con mis papás camarones empanizados. Tú, muy específica. Jeje, ¿y tú? El E, pues estuve con mi familia, jaja. También con mis mariscos, pero todo súper bien. ¿Por dónde vives? Iztapalapa, ¿y tú? Y el Entláhuac. Pues según esto estamos algo cerca, jaja. Mira, está X. No está, está comible. Me gusta que sean belludos. Me gusta que está como... Es que me gusta este cuerpo como de gordimamado. Ajá, ajá. Que tenga carne. Peludo, ajá. Sí, ya sé. Me da cochinada. O sea... Yo digo que te metas a Scruff. Ay, pero yo no tengo Scruff. A tuyo. Es que no es alright. Es que no es Scruff seguro. Ajá, yo no tengo Scruff. Tengo. Mira, aquí están los mensajes. Ay, ¿será prudente? Vamos a ver. A esta que es mujer. ¿Dónde me he puesto? Ay, ya vi los mensajes. Es que yo no utilizo esta aplicación. La verdad es que no sé. Pero ese... Ay, no, se puso... ¿Qué onda? ¿Eso qué? Pero a lo mejor es que no he usado esos. O sea, esos... Ay, me tengo que meter... No, es que puedes encontrar cosas bien fuertes. A ver, a ver. Ay, me escribió tres veces sola. Se parece a Bad Bunny, ¿eh? Se parece a Bad Bunny. Ay, qué rico. Yo tengo un crush con Bad Bunny. Ay, ¿se qué? Eso no creo que la hayas contestado. Es cinco mensajes. Ay, qué... Ay, qué... Ay, Dios mío. Ay, no. Menos le voy a contestar. Se frunció el fundillo viendo esa cosa. No tiene conversaciones. Eso es... No, toques. Toques, hermana. ¿Sabes qué? Se borra... Me estás timando. Ay, es que estos son los no leídos, pendeja. Tú le pusiste pendeja. Yo nunca he utilizado eso. Toques por pendeja. Está aquí está. Mira, luego no me creen que gustas esas apps. Y está sonando. Escuchen. Yo no haciendo nada. Porque es en cero. Ah. Ah, la verga, cabrona. Ya. Ya. No vamos, no vamos. Ay, perra. Güey. Yo voy a meter a Grindr. Ya vi que la abriste. Y ya había dado el mensaje. A ver. Es que yo quiero ver cuando empieces. Ey, te llevo notificación. Qué perra. Abrela. A ver. Ay, güey. Te puso ey, hola, con p. Ya eso es un vayas. Aquí le escribe hola. Por ejemplo. Ey, qué haces tú apurándome para salir. Oh. Y te dice, pone, oh, ya vas a trabajar hola. O sea, el hola no fue accidental. Ay, es de ella. Le gusta hola. Oli y tú. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Tú. Todo bien, joven apuesto. Ya todo mejor. ¿Qué haces tú? De comer. ¿Y tú? Tú súper cortante, güey. Leeré un rato. No súper cortante, pero pues luego respondo. ¿Qué viene? ¿Andas de visita hoy? Sí, viendo qué sale. ¿Dónde andabas? Pues si quieres armamos algo. Si quieres, claro, ¿eh? ¿Cuándo? Me le contestaste. Hola de nuevo. Te escribió dos días después. Hola. Oli, ¿cómo estás? ¿Qué haces bonito? Ejercicio. Y tú, qué rico. Dijo él. Ajá. Y tú, una carita feliz. Ah, ok. Yo unas cosas de casa. Tú, qué bien. Ya, guys, ya. Ya, ya, ya. Se me antoja montarlo un rato. ¡Ah, no! ¿Por qué me mandaste eso si tú no estabas interesada? No. ¿Y por qué me mandaste eso? Nada más para divertirme un rato. ¿Le pusiste? A ver, tú. ¿Me lo prestas para dejarte mis niños ahí? Oh, la madre. Ay, no me gusta. Es que a mí me gustan peludos. Lo de los niños era broma, ¿eh? Pero a ver, contestaste con los... Seguramente dijo como que te incomodó lo de los niños. Ajá. Yo dije, ¿qué pedo? Y tú, me encantan peludas. Ya ves, te lo estoy diciendo. En tus videos se imaginaba que tenías un pico, pero está enorme. ¡Tras! O sea, nunca pasó nada. Ya. Ahora te toca a ti algo, perra. Porque tú tienes todos los mensajes borrados. Y una... Ay. Ay, qué hombre. A ver. Ya, ya llegamos aún. A ver, queríamos ver. A ver. ¿Le está temblando la pierna? O sea, no estoy viendo. Mira, para que digas que soy buena onda, te voy a abrir una que yo creo que haya contestado. Ay, sí. Ay, la dejaron en pico. Esta está en inglesa, ¿verdad? Porque yo soy perra, soy mi lingüer. Yo ahí lo estoy. Este, de este. Soy una pendeja porque nunca me lo eché. Está increíble este hombre. Y aparte peludo, que es mi top. Un poco. ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? Soy de USA. Soy de... Gracias, gracias. ¡Bien! ¡Ay! ¡Es de la foto mía! ¡Hola! ¡Ah, damn! Y le responde, damn. No, pero qué es esto, baby. O sea, no hay gran momento. Él está muy bien. ¡You're very sexy, baby! Me está pidiendo más filmando el culo. ¡Ay, ay, no! Pero esa foto está muy... No sé, nice too. Y le puse nice too. Buena herramienta. All yours. ¡Oh, my God! Esto está bilingüe. ¡Esperen! Aquí dice... ¿Qué tienes en mente? ¡Mensaje retirado por el emisor! ¿Qué por lo que le borraste, perra? ¿Por qué tienes un mensaje borrado? No sé. No, no digas que no. Sabes, sí sabes. Borré un mensaje. No me acuerdo, me pasó un chingo. Me pasó un chingo, güey. No me acuerdo. Algo borré. I love to meet Amber. ¡Ah, no! Amber es que le decía... Ya, 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 ya. Aquí ya te respondió tu pregunta. Porque le puse let's meet, de que vernos. Pero luego me arrepentí porque yo soy mustia. Y lo borré. Pero me alcanzó a leer. Y le puso let's meet. ¿Cómo me mandó un video? Ahí está feo. No, ese no es él. El pasivo. Ah, sí. ¡Oye, la aventura, gargajo! Él le conté, ¿dónde estás quedando? ¿Dónde estás quedando? ¿Tú tienes besos, tú? No tengo videos. Ah, no tengo videos. Ah, no me gusta filmar. No me gusta filmar mientras f***ing. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Ay, claro que sí, eres fuerte. Te ve la cara, hermana. No me gusta que era influencer y no podía grabar. I am a LGBT influencer. ¡Ah, qué mamá! ¿Sabes por qué se lo dije? Porque dije, se me ocurre ir con él. No quiero que me agrade f*** como ese gato. Y después que otras digan, ¡Ay, qué fea estaba la pasiva! La pájara que estaba ahí. Como yo acabé. Que otra persona diga que se la mande a otra persona y diga, ¡qué fea estaba la pasiva! Ay, güey. Jazz. Me encanta. ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Toques, toques, perra! ¡Ya no lo hacía, ya! ¡Ay, por qué me lo quitaste! ¡No! ¿Qué más es que leas? No le des tan de putazo, güey. ¡Ay, pinche chillona, ni aguantas nada, güey! Va. ¡Se anda el uno, perra! No te puede doler nada. No, sí, sí, sí. ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga! Tú te estabas burlando, perra, ahorita. ¡Ya, perra! ¡No mames, ya! ¿Continuamos con qué? ¡Ábreme el aire! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya es demasiado de exhibirnos! ¡Ya, une ya! ¡Une ya! ¡Ay, y si mejor me das toques una vez! En Instagram. ¡Ay, no, que abres tú, que abres tú Instagram! ¡Ay, no! En Instagram, por mi Instagram no tengo nada de eso, ¿eh? Amora, porque soy de Liverpool, señora. Sí, soy señora. Eres un amor, tú también eres muy guapo. ¡Ah, tú empezaste, perra! Oye, estás bien guapo. No. Ah, no, ¿a quién empezó? Bueno, es mucho, mucho mensaje. ¡Ay, mucho mensaje! ¿Te gusta el bello? Me gusta el bello. ¿Puedo platicar? O sea, no soy de mandar cochinadas. Haz tú live y ya, guapo, dices tú, güey. ¡Ah, güey, sea guapo! ¿Por qué usas guapo? ¿Eso es de señora? ¿Te vale verga? ¡Es guapo! ¿Te vale verga? ¡Qué verga! ¡Ay, no sé! Está guapo, ya es mi amigo. Puedo decir el nombre, José Carlos. Pepe Arana de Acapulco Show. Es mi amigo ya, pero porque ya tiene nombre. ¿Ah, sí quieres que lo diga? Pero empezamos con ollieves. ¿Ah, sí quieres que salga eso? ¡Ya le he hecho mis videos! ¡Ah, yo no sabía! ¡Ya le he hecho mis videos! Y pensar que estaríamos juntos como entrenando. ¡Ah, quedamos todas en este momento! ¡Ay, me dice algo más! Échamelos en el oído para escuchar cuando me digan papá. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Pero, tengo mi defensa, tengo mi carretar trampa. Él le estaba grabando un video de piropos. Ok. De piropos, pues, vulgares. Vulgares. Y yo le estaba grabando sus piropos para que lo pusieran en su video. O sea, no es como que yo le escribo a alguien de que... Échamelos en el oído para escuchar que me digan papá. No, ya vi. También dice, quisiera hacer torta para que me ahogues. ¿Qué? Me sirves todo tú. Dice, hazme caso, me voy a... Me voy... ¡Ay! ¿Qué? Estás delirando, hombre. ¿Por qué eres así conmigo? Neta, me duele mucho. Ahí me duele tu abandona y tu indiferencia. ¡¿Qué?! ¡Ay, no! Ya, ya no puedo con este drama. Ojo aquí, Rosa de Guadalupe. Ojo aquí. ¿Por eso no funcionó? Blasfemo, Dios no quiere a los Jotos. Yo no soy, yo soy gay. ¿Por qué no le respondías en Whats? ¿A qué dice? ¿Por qué no le respondías en Whats? Queremos saber todo. ¿Yo? Ah, también lo tengo en Whats. Sí, pues sí. Este es el último. Esta persona es igual. Es muy conocido. Sí, sí. Muy. Sí, sí. ¿Qué? 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 Lo pongo, hasta me da pena decirlo. ¿Qué? Hasta yo agarre mi rosario aquí. ¿Qué? 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 Ya que estés en tu cama, dice. Oh my God. ¿Y yo qué le escribí? ¿Ya? Show me. Ay, sí. Video. ¿Se puede abrir? No, pues no se puede abrir este video, pero ya lo mando. Mientras ya quieres. ¿Qué sé lo que saque? Voy llegando. Sácala, pues. ¿Qué te cuesta tantito en la cámara? Corazón y corazón y corazón. Oh my God. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, once, doce, oh my God. Doce videos seguidos temporales. No más. Nos mandamos varios videos. Déjalos veo más como lo mandas de bomba y me quedo con ganas de. ¡Ay, otro video! Oh my God. No vayas a guardar nada. Son para ti. Estoy confiando. Nunca sacó nada. De hecho, es de las pocas personas que les he enviado. Nunca envió. Es tipo, me puse muy cerda. Estaba borracha. ¿Te valió? Me valió. A mí me valió. ¿Te valió tu dignidad? Pero si me filtran, yo sé que fue él o alguno de mis ex. Claro. ¿Qué? No, sigue. Es que no puedo mostrarles, pero voy a contar otros videos. Voy a contar otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece videos. Estaba peda. ¿No dice qué hora es? Dice que capturaste. ¿Qué capturaste? Ah, es que, es que, mira. Oh, my God. Entonces, como traía la mano, el celular de la mano izquierda, se me cayó y al momento que era agarrado le hice screenshot y le apareció que le hice captura en pantalla, pero no fue por culera, o sea. O sea, no fue porque sí la hiciera. Y ve, ve, aquí le expliqué. Aquí le expliqué, no hay nada. O sea, después de eso se le pasó la enoja y volvieron a mandarse otros videos. ¿Qué? ¡Ay, no mames! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no, hermana! ¡Ay, no! ¡Ay, y luego! Permanecimos todas. No puedo decir no, pero lo quiero escupir. Pero sí está muy rico. Pues si lo vi. ¿Es Perth? Es activo, según. Y la gente empezó a querer descifrar. No creo. Estoy bien guapo. ¿En persona cómo es? Nunca lo he visto en persona. Es buena onda. Soy igual. Ay, por todas formas, ¿qué simuliza? ¿Qué así? ¿Él tiene OnlyFans, no? ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? Estás haciendo una adivina aquí en con tus seguidores, Joto. Voy a decir, OnlyFans, activo, famoso. Así es activo abiertamente. No sabía, ¿no? No sabía de verdad. Bueno, no voy a cortar eso. Pero mira, yo voy a... No, no lo cortes. Yo no voy a decir nombres de esta persona. Fue en el pasado, muy pasado, entonces tampoco. Sí, fue hace mucho. Sí, así fue hace mucho. Y quiero aclarar algo. Es queja. Nunca hemos tenido nada en persona. No se ha dado, no se ha dado nunca. Y pues ahorita menos. Los mismos cargan de Instagram, eh. Súper cansado, grande. Duele todo chingado, cuerpo. Oye, una preguntota. Creo que una vez vi un video. Eres youtuber, ¿verdad? Creo que aquí en Instagram, pues ya lo... Ah, es Facebook. Sí. Ya conocí a alguien famoso, jeje. Ay, esa es la peor frase que te pueden hacer. Ya sé. Hola. Ahí tú le escribiste. Hola, guapo, ¿cómo estás? Tú bien. No, pero él no es que él inició la conversación. Tú eres bien cortante, güey. Ah, yo soy cortante, no. Y luego... Yo tengo mi percepción, no. Súper, güey. Súper bien, guapo, con frío. Vente a abrazarme. Él anda muy sobres. Y tú, ¿a dónde? No, a dónde. En Puebla, jeje. Ya si tú me das chance, me lanzo a Ciudad de México. Sí, pero me da miedo con la contingencia. Puta, pero segura. Claro. Puta, pero precadilla. Siempre, siempre. Ya sé, ahorita Ciudad de México está feo, ¿verdad? Sí, nene, está muy pesado. Si quieres, te voy a dar mi WhatsApp el próximo mes para acomodarnos. Ay, qué mamona. Ok. Yo quiero ver algo más fuerte. Ay, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ay, no, perra. Los audios no. No, audios no, pero toques. Toques, pero audios no. Sí eres bien seca. ¿Sí? ¿Y a poco así, sí? Pero en persona es cierto que no soy igual, güey. O sea, si te gusta, si te gusta, pues le contestas bien. Ay, pero es que... Ay, es que no es que yo quiera ser seco. Ay, no te pases de pendeja, ¿eh? Ay, ya, 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 ya. Hay más, hay más, hay más. Desbloquéalo. Bueno, vas a continuar con esta conversación. Nada más para que no lea los audios, evidentemente. Hola, bebé, ¿cómo estás? Y tú, pensando en ti. ¿Hola? Qué casualidad. Oh, de pronto, Javi, nada más que acabe que yo igual en Puebla y hasta la chingada de todo. Hasta ahí se cae. Está horrible, me cae la... Oh, ay, qué. Te mandó el gran... Oh, ay, sí. Ya, 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 ya perdí. Ay, aparte tú cambiaste de cortante. Uf, ya dámela. Wow. Ay, no, no. Sí, papi. Cállate. 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 Uf, a ver, no mames, qué rico él. ¿Cómo ves? ¡China! Ay, cállate, pendeja, que tú tienes 13 videos seguiditos. Uf, qué rico lo que te agarra el cuello, te tiro la capoma de pieza. Yo sí quiero que me quieran bien, ¿eh? ¡Ah, ey! Deja que termine esta pendejada cuarentena, guapo, en serio. Pues igual sí tiene que ser recíproco. Oye, ¿te encontraste con él alguna vez? No. Mientras no le digas eso a todos tus seguidores. Sí, la verdad, sí, ahora sí me... Es que soy... Tu marido es bien pinche competitivo, entonces... Se refería... A unos güeyes del gym. Pero se refería a él como tu marido. Ajá. ¡Oh, me quedé! Está guapo. Sí, sí. Muy tatuado. ¡Ay, qué tuyo, amor! ¿Por qué tú te decías amor? ¿Tú decías amor también? Sí. Ay, sí. ¿Qué? Bueno, ya. Porque nos gustábamos, güey, pero ya. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Y ya nos hablaban en daños. Ya, pues sí, ya terminó. O sea, no se aplicó. Y nunca pasó nada. ¿Ve qué triste que tengamos estas conversaciones tan puercas? Y yo creí que era buen prospecto, ¿eh? Y bien, con eso terminamos este video. Espero se hayan divertido. Gracias por compartirme parte de ti, hermano. De nada. No pensé que tuvieras tantos secretos, güey. ¿Verdad? Yo tampoco. Pues no se les olvide seguir a mi amiga en todas sus redes sociales. ¿Cómo estás en todas? Digo, ya sería... ¿Taco del mazo en todos lados? En todos lados. TikTok, Instagram, Twitter. Todo, todo. Y vayan a ver el video que hicimos en su canal porque también se puso muy bueno. Y, pues, esperemos grabar muy pronto otras aventuras. Claro. Claro, yo estoy puesta. Yo quiero grabar con hombres. Y muy pronto salir esa colaboración. Ay, qué rico. Va. Nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye, tontas. Bye.